Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V de Extraños y Locos que se llama Movimiento Verde para el Arrastre y que tiene estos dos puntos siguientes. Enganchado, mantiene el coche del alejo enganchado hasta la entrega y tiempo de misión termina en menos de 1 minuto 30 segundos. Pues venga, vamos a por la misión de Extraños y Locos en oro, venga va. Vamos, vamos. Arranca. Venga, no arranca, no arranca. Vamos. Sal del coche. Vamos, coge la grúa. Venga, va, 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 va. Venga, va, subimos. Subimos. Ahora nos soltamos el coche hasta que lleguemos a nuestro destino. Venga, va, seguimos. Cuidado. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Que lo veo. Venga, ya está. Vamos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Le colgamos a Barry, abandono la zona. Ya la abandono. Venga, tira por el lado. No, por el lado, venga. Vamos, vamos. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis la misión en oro de GTA V de Extraños y Locos que se llama Movimiento Verde para el Arrastre. Y ya habéis visto, para completar estos dos puntos. Os montáis al coche estropeado. Bueno, yo incluso, igual no hace falta ni montarse al principio en el coche estropeado. Pero bueno, no importa. Nos montamos en la grúa, hacemos la maniobra para ponernos el culo justo delante del coche, de la entrega. Y lo subimos y no lo desenganchamos hasta que llegamos a nuestro destino rápido, porque hay muy poco tiempo. Pero bueno, si lo hacemos sin chocarnos y rápido, llegamos al tiempo. Así que esta ha sido la misión en oro de Movimiento Verde para el Arrastre. Si os ha gustado, me alegro suscribiros para no perderos ni una sola misión de GTA V de Extraños y Locos en oro. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos, gracias y adiós.